El director Fernando Trueba y el diseñador Javier Mariscalco dirigen un documental animado de investigación y música sobre la figura de Tenorio Jr. Es el pianista brasileño que desapareció durante una madrugada en Buenos Aires a mediados de los años 70 después de un concierto. Dispararon al pianista, se estrena el próximo 6 de octubre. Fue uno de los máximos exponentes del samba jazz. Obsesionado con la desaparición de Tenorio Jr., Trueba grabó 150 entrevistas a músicos, familiares y activistas. Acumuló tanto material que no supo qué hacer con él hasta asociarse de nuevo con Mariscal. Lo convincente que era la animación cuando usabas un personaje real. O sea, no queríamos alternar imagen real y animación. El creador de Covi se encargó de trasladarlo a un documental de investigación animado que sigue por varios países la pista del desaparecido pianista. Diferentes paletas de colores, diferentes hasta incluso personajes y de documentarte muy bien sobre los lugares. Por el filme aparecen animados viuda e hijos, Toquiño, Gilberto Gil, incluso el fallecido y legendario Vinicius de Moraes, rescatado en una película de 16 milímetros rodada poco después de la desaparición y nunca vista. Lo que estaba era pidiendo ayuda, estaba pidiendo que le ayudaran a encontrar a Tenorio, que acababa de desaparecer cuatro o cinco días antes, fue un momento de una emoción tremenda. Trueba no quería centrarse en la muerte de este precursor de la Bossa Nova, sino mostrarle vivo tocando el piano.